Estamos comenzando un nuevo encuentro de Ulpam TV y traemos hoy en esta propuesta la preocupación que siempre generan los ingresantes los primeros años del ingreso a la universidad que plantean dificultades y algunas cifras de abandono que las universidades miran con preocupación y pensar en estrategias sobre cómo acompañar a los recién llegados como se los llama siempre a los ingresantes. En ese sentido la Universidad Nacional de La Pampa desde la Secretaría Académica ha propuesto un ciclo de profundización pedagógica y en ese espacio María Paula Pierela está trabajando como asesora ha brindado espacios de capacitación en la Ulpam con datos muy interesantes para compartir con ustedes. María Paula Pierela es doctora en Ciencias Sociales, es magíster en Educación y además cuenta con varias publicaciones referidas a estos temas. María Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio de Ulpam TV. Muchas gracias, buenos días. Bueno, hablaba de este desafío, de cómo recibimos a los ingresantes y cómo los acompañamos. Por un lado, bien los decís, en algunos trabajos se reivindica esto del ingreso irrestricto a las universidades pero por el otro lado operan mecanismos de exclusión. ¿Cuáles son María Paula? Sí, bueno, son varios, ¿no? Digamos, o sea, uno cuando analiza el primer año y esto que vos decías, bueno, de que en realidad últimamente, digamos, en las últimas décadas se reivindica esta idea de la educación superior como un derecho y el acceso está, digamos, de algún modo en aumento, digamos, las matrículas universitarias han crecido sostenidamente desde el retorno de la democracia hasta el presente, ¿no? Digamos, y por supuesto reivindicamos el ingreso irrestricto, pero quienes investigamos las problemáticas del primer año en la universidad destacamos también, digamos, que no alcanza solo con garantizar el acceso sino con también preocuparnos por la permanencia y por el egreso, ¿no es cierto? O sea, por garantizar que las carreras no se alarguen tanto, por evitar, digamos, algunos mecanismos, vos me preguntabas por esto, ¿no? Por los mecanismos como, por ejemplo, hay materias que son materias filtro o a veces los exámenes en los primeros años operan como mecanismos de exclusión porque en realidad las materias de primer año muchas veces o quienes estamos a cargo de las materias de primer año muchas veces no tenemos en cuenta que estamos frente a estudiantes que están egresando de un colegio secundario que quizás no es el mismo del que egresaron generaciones anteriores, digamos, y que hay una especie de discontinuidad o a veces una brecha entre el discurso de los y las ingresantes y el discurso docente. Entonces, bueno, una de las cuestiones que se están pensando desde estos últimos años es fortalecer las cátedras de los primeros años y en este sentido es que la Universidad de La Pampa, bueno, a mi criterio, digamos, muy acertadamente está pensando, digamos, en este ciclo de profundización académica para pensar la enseñanza en los primeros años. Y trabajar con los docentes de los primeros años que son como esa primera cara visible, ¿no? Actores claves en este ingreso. Sí, sí, a mí me gusta pensarlos de esa manera porque en realidad para un ingresante, un egresado del secundario que llega por primera vez a esa institución que por ahí en algún punto le puede parecer extraña, ajena, ¿no? Digamos, nosotros jugamos mucho con esta idea de un extranjero que llega a un lugar nuevo y que no comparte los códigos de ese universo simbólico que lo está recibiendo. Y entonces, ese docente de primer año o en algunos casos los y las tutoras, ¿no es cierto? Porque muchas casas de estudio tienen programas de tutorías muy interesantes representan realmente, encarnan a la institución. Es esa cara o esa figura a la que los ingresantes pueden recurrir. Entonces creo que es una figura clave para trabajar cuando pensamos en estas problemáticas, ¿no es cierto?, del abandono. Exacto, y ser capaces de pensar en la heterogeneidad, ¿no? Ya no tenemos el mismo perfil de ingresante y homogéneo en las aulas. Inclusive en un encuentro que se realizó hace muy poco que mantenías con docentes de la Universidad Nacional de La Pampa, además los invitamos a mirarlo en el canal de YouTube del CEPA, brindabas algunos datos de investigaciones que se han realizado hacia el interior de la Universidad Nacional de La Pampa que ayudan a, de alguna manera, dibujar o describir cómo es ese estudiante que ingresa. Claro, sí, totalmente. Ahí cuando, digamos, yo veía algunos documentos, veíamos, bueno, cómo el ingresante actual, bueno, y particularmente nos enfocábamos en el ingresante de la Universidad Nacional de La Pampa, es un ingresante que trabaja, o sea que no tiene ese tiempo suspendido para dedicarle, digamos, 100%, ¿no?, digamos, al estudio, a la universidad. Es un ingresante que comparte también otras características con las culturas juveniles, ¿no es cierto? O sea, como que es un ingresante que también en ocasiones uno ve que esa figura del estudiante tradicional, recién egresado de la escuela secundaria, no es el que se relaciona con el ingresante real, porque también tenemos ingresantes adultos, jefes y jefas de familia, ¿no?, digamos, con hijos a cargo, digamos, y hay toda otra realidad que también hay que contemplar. Así es. Inclusive, en estos trabajos también se ha podido abordar cómo esta heterogeneidad, ¿no?, ya no atravesada por la pandemia, ¿no?, con condiciones de conectividad diferentes, con acceso a la tecnología diferentes. También una época que nos deja enseñanzas, María Paula. Sí, sí, totalmente. O sea, claro, esto ya que traes esta realidad tan compleja de la pandemia, pensemos que quienes ingresaron a la universidad del año pasado y este año, este 2021, no conocen, ¿no es cierto?, el campus universitario en su arquitectura física, ¿no?, digamos, material. No es casualidad que las aulas, digamos, virtuales tengan el nombre de campus, ¿no?, digamos, hacen esa referencia a una materialidad que en este caso no está siendo visitada, no está siendo transitada. Y entonces eso agrega una complejidad más, porque, digamos, a las dificultades en las condiciones y a las desigualdades, ¿no es cierto?, que en las condiciones de acceso, que nosotros, bueno, en una investigación que hicimos en la Universidad de Rosario veíamos, bueno, por ejemplo, que un 10% aproximadamente de aquellos que habían respondido nuestra encuesta, digamos, ¿no?, solo disponían de un celular para conectarse a las clases. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si sabemos que ese dispositivo tan pequeño es lo único de que se dispone, digamos, para imprimir una clase, para conectarse a una clase sincrónica, para seguir las actividades asincrónicas, digamos, vemos la gran dificultad que esto entraña. Además de que para los docentes también fue, para nosotros mismos fue complicado, ¿no es cierto?, empezar a entender y a aprender estos nuevos dispositivos y, o sea, a pasar, creo que este año estamos como un poco más organizados, esperemos que no quede mucho, ¿no es cierto?, de esta virtualidad tan total, ¿no?, digamos que por lo menos en la mayoría de las universidades así lo está haciendo, digamos, de a poquito se está como comenzando con algunas instancias de presencialidad, pero lo que decía es que hicimos una educación remota de emergencia, digamos, los especialistas en el tema siempre recalcan esto. Y entonces en muchos casos esto implicó un traslado de lo que hacíamos cotidianamente en nuestras aulas presenciales a la virtualidad. Entonces eso también es complejo y generó como ciertas dificultades en el ingresante. Pensaba al escucharte que es importante que podamos contar con estos espacios de encuentro como este ciclo de profundización pedagógica que se llama justamente enseñar y aprender en los primeros años de la universidad para que podamos compartir experiencias, digo, pensando en los docentes que también tendrán sus propias inquietudes frente a los recién llegados, como los hemos llamado a comienzo, claro. Claro, claro, totalmente. Y que además también, digamos, desde hace mucho tiempo que los y las docentes universitarios somos conscientes de que necesitamos una especie de formación pedagógica y nosotros venimos trabajando con esta idea de que hasta es más importante en el primer año tener esa formación docente que no estaba contemplada para el docente universitario en otras décadas, ¿no? Digamos, cuando aparecen esta serie de problemáticas que vos mencionabas, como la cuestión del abandono, que mencionábamos esto de la brecha generacional, la brecha simbólica, digamos, cultural, aparece como una necesidad de repensar de otro modo la enseñanza. Bueno, yo creo que empezar por el primer año no solo tiende a atender las problemáticas propias del ingreso, sino que también es una especie, o sea, puede generar un impacto en la trayectoria, digamos, universitaria de ese ingresante, pero también en la cultura institucional y académica de toda la universidad o de cada una de las casas de estudios en donde esto se tenga en cuenta, digamos, se trabaje. Porque, digamos, hay también muchas cuestiones que revisar, ¿no es cierto?, a nivel curricular, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, planes de estudios, vemos que a lo mejor a veces hay materias en los primeros años que son muy abstractas, que están como muy alejadas de aquello que al ingresante le generó una especie de interés o motivación en elegir esa carrera. Y quizás ese vínculo con el campo profesional, con el afuera, digamos, con lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, una vez que me reciba, llega hacia el final de la carrera. Y bueno, hay algunos autores, o incluso charlando con muchos docentes de primer año, que piensan ¿por qué no retomar, no es cierto?, esas preguntas que a los jóvenes, de algún modo, los llevó a elegir esa carrera ya desde el inicio y empezar a pensarlos como futuros colegas, como futuros profesionales desde ese primer encuentro, ¿no?, digamos, que es el primer año. Exacto, así es. Bueno, temas que seguramente irán apareciendo en este ciclo de profundización pedagógica. María Paula, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Y a ustedes los invitamos a que nos sigan acompañando porque vamos a conversar ahora con Alicia Vázquez, doctora en Psicología, además licenciada en Pedagogía y Psicopedagogía, integrante de la Red Latinoamericana sobre Investigación en Escritura, porque vamos a hablar sobre lectura y escritura académica. Alicia, bienvenida a ULPAM TV. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar en contacto con colegas pampeanos, somos vecinos, somos vecinos de provincias. Y podemos interactuar en estos espacios tan interesantes en este caso y en el marco de este ciclo de profundización pedagógica, trayendo toda tu experiencia de más de 20 años vinculado a justamente la lectura, la escritura y como se titula uno de los libros que has coordinado y el interés por aprender en la universidad. Temas que es tan necesario poder conversar y profundizar acerca de ellos y por eso, bueno, festejamos la posibilidad de estos espacios. Alicia, decís en este trabajo que por más de una década se ha venido generando en nuestro país una preocupación por los escritos que efectivamente logran producir los estudios en los años de la universidad. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, hay un movimiento que ha surgido ahora a 10, 15 años en otro país y que se está instalando cada vez con más fuerza que, bueno, comenzó con estudiar los problemas textuales que presentan los textos que escriben los alumnos en la universidad que aparentemente son muy numerosos y eso dio cabida a un movimiento que se difundió con la corriente el nombre de alfabetización académica que pone el acento en que las habilidades básicas de lectura y escritura que supuestamente los alumnos tienen que aprender en los niveles previos en los niveles previos de escolaridad son necesarios pero no son suficientes para enfrentar los textos que tienen que tratar en la universidad porque hay una gran diferencia entre los manuales escolares que utilizan los alumnos en la escuela secundaria que son escritos con la finalidad con la intencionalidad de facilitar el discurso para que los alumnos comprendan sino que son textos escritos por investigadores por especialistas por expertos que escriben para otros especialistas y otros expertos dentro de la comunidad académica no escriben para los estudiantes entonces eso plantea un problema porque son textos que los alumnos no están habituados a tratar entonces por más que tengan habilidades básicas de lectura y escritura necesitan el desarrollar adquirir otro tipo de habilidades que los pueda que les permita a ellos incorporarse e incorporar lo que se llama el lenguaje de la ciencia Alicia ¿y cómo debería hacerse ese abordaje para que sea significativo para el estudiante? a veces no sólo el abordaje para aprobar la materia digo yo no a eso me refiero cuando hablo de un abordaje significativo para que el conocimiento la incorporación del conocimiento definitivamente ocurra ¿no? el abordaje tiene que ser conjuntamente de los contenidos de las materias de los contenidos pero también de el discurso propio de cada disciplina porque no es no es lo mismo estudiar física que sociología porque digo para poner dos ejemplos nada más solamente para poner como ejemplo porque la los conceptos y la el campo discursivo de la sociología y de la física son muy diferentes o digo de la psicología o de la física o de la química entonces por más que estemos alfabetizados nosotros en las habilidades básicas de lectura y escritura somos analfabetos para entender otros discursos de otras disciplinas yo puedo entender un libro de sociología de psicología de filosofía estar alfabetizada académicamente para entender esos discursos pero soy totalmente analfabeta si yo tomo un libro de química o de física donde no puedo tratar entender o comprender esa información porque es otro lenguaje otra forma de expresión de los enunciados otros símbolos otros códigos distintos a los de las ciencias sociales entonces esas diferencias entre las disciplinas que son propias particulares de cada campo disciplinario y que tiene sus restricciones y que tiene sus exigencias tiene sus modos de producir el conocimiento de expresarlo con enunciados particulares con modos de razonamiento de demostración de argumentación diferentes eso es lo que el estudiante no conoce eso lo conoce el experto la disciplina y da por supuesto que el estudiante lo va a entender pero el estudiante no está preparado para eso porque nunca ha tratado ese tipo de textos hay un autor que yo sigo de hace muchos años que dice que aprender el lenguaje de la disciplina es como aprender un nuevo idioma es tan difícil como aprender un nuevo idioma y nosotros damos por supuesto que las habilidades básicas de lectura y escritura son transferibles a otros campos particulares del conocimiento y no son transferibles es un nuevo aprendizaje de un nuevo discurso una nueva forma de expresión del conocimiento que los alumnos desconocen entonces por eso los profesores dicen no tienen vocabulario no leen no saben leer no entienden lo que leen porque si entienden si leen una novela leen un cuento lo entienden pero eso no quiere decir que vayan a entender un tratado de física o de anatomía o de psicología porque son mundos discursivos diferentes a los que ellos estaban acostumbrados a tratar antes del ingreso a la universidad ¿quiénes deberían ofrecer esta orientación este conocimiento quiénes podrían o deberían ¿no? lo pongo en esos términos en los primeros años de la universidad porque es una muy buena pregunta porque eso se ha discutido mucho ¿quién se hace cargo de enseñar el discurso de las disciplinas y los contenidos conceptuales de las disciplinas? eso se ha discutido mucho porque por ahí los profesores dicen no, yo no puedo enseñar a leer y escribir a los estudiantes porque tengo que enseñar la materia entonces no puedo perder tiempo digamos entre comillas para enseñarles a leer y escribir yo creo que es una cuestión de cambio de enfoque porque les tiene enseñar a leer y escribir los textos propios de la disciplina y ellos que son los expertos son los que conocen los códigos discursivos de la disciplina y son los que tendrían que enseñarlos pero no saben cómo enseñarlos primero que no saben que tienen ese saber experto no saben o sea que tienen que tomar conciencia de ese saber que poseen porque si escriben libros si escriben artículos de investigación si escriben papers si presentan trabajos en los congresos quiere decir que tienen un saber experto del cual no son conscientes y es necesario hacerlos conscientes para que ellos puedan a su vez transmitirlos a los estudiantes pero se tiene que enseñar conjuntamente los contenidos con el aspecto discursivo lo conceptual y los discursivos al mismo tiempo y eso solo puede hacerse dentro del campo de cada una de las materias que se enseñen por otra parte dicen que no que tienen que enseñarlo los profesores de lengua o literatura o especialistas en composición o lectura pero esos especialistas no conocen de la materia entonces ni tienen por qué conocerla entonces lo que se propone es un trabajo conjunto entre el profesor de la materia y el profesor o especialista en lingüística o letras o lectura o en composición y hacer lo que se llama la pareja pedagógica es decir un trabajo conjunto de interacción donde el profesor de lengua analice los textos y haga tomar conciencia a los profesores de las características de los textos cuáles son las características que tiene cuáles son sus partes componentes cuáles son qué es lo que debiera comprender los estudiantes en relación al contenido pero también en relación a los discursivos y ahí pueden hacer un trabajo de proponerse cómo enseñar para lo cual también tendría que intervenir a un experto en educación entonces es un trabajo interactivo conjunto colaborativo de discusión y de puesta a punto de un proceso de intervención dentro del aula y para enseñar tanto lo conceptual como lo discursivo nos queda un minutito nada más pero referirnos a eso también que lo emocional que aparece allí en la motivación a la hora de aprender y elegir una carrera definitivamente también tiene que tener un espacio no sé si en el aula del secundario no sé si en el aula de la universidad pero definitivamente tiene que haber un espacio para que el estudiante pueda compartir sus emociones al respecto sí totalmente hay muchas dimensiones implicadas en el ingreso a la universidad hay muchas dimensiones implicadas ahí que sería muy largo de realizar dentro de todas esas nosotros nos dedicamos la cultura escrita y las y las estrategias que necesitan los estudiantes para incorporarse a esa cultura escrita lo cual puede provocar sí muchos sentimientos de frustración de fracaso que de falta de confianza en sí mismo todo eso es la parte emocional y que puede llevarlo puede conducirlo al abandono de los estudios o la repetición del primer año por ejemplo con todo lo cual va minando la confianza del estudiante en sí mismo y va sintiéndose que no está a la altura de las exigencias de la universidad o sea que desde el punto de vista afectivo emocional también es importante el apoyo que pueda tener de los profesores de los tutores que también hay tutores en el primer año por lo menos en nuestra universidad para darles para que ellos puedan desarrollar un sentimiento de mayor confianza en sí mismos y que pueden acceder a lo que se llama la comunidad académica de la universidad de la carrera que han elegido con un poco más desconfianza sin sentir la frustración de estar aplazados en el primer parcial que es después de lo cual donde se produce la primera gran deserción universitaria o sea que fortalecer las competencias y las habilidades de lectura y escritura también es importante para la parte emocional del estudiante de que tenga más confianza en sí mismo y se sienta más seguro para seguir adelante con la carrera ha sido muy clara Alicia te agradecemos este tiempo que compartiste con nosotros bueno al contrario muchísimas gracias un gusto y tal como lo conversábamos con María Laura Pirella en el primer tramo de este programa se impone conversar sobre todos estos temas porque la centralidad de los primeros años en la vida del estudiante nos sirve para pensar cómo se interpela el propio principio de la educación superior como un derecho gracias por acompañarnos nos estamos reencontrando bienvenido gracias